Whatsapp una vez más, ya van a empezar entonces a participar todos, 33 18 87 641, también fotografía de auténtico corajillo. Y este, a mí me dices corajillo y yo digo, ¿y es este corajillo? ¿Qué pasó? Sí, es para que no hagas coraje, mejor hagas corajillos. Mejor, mejor hagas corajillos. Una vez estaba en una reunión en un rancho, tal cual, y llega un amigo efectivamente con tu producto y así una caja enorme. Dice, no, ya aquí está listo, ya, hielitos, ahora le va, tú, 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 lo mezclas. Y empezó a repartir. Dije, ¿qué? Fue la primera vez que lo vi, tal cual, ¿no? Hace tiempo. Efectivamente, qué práctico, ¿no? Ya está todo aquí. Es que realmente creo que la gente ahorita lo que más valora es el tiempo. Y algunas veces no tenemos el tiempo ya sea como para ir a comprar o que tengamos todos los ingredientes adecuados. Entonces, en que podemos darle a la gente en la forma de ser práctico y ser fácil, o sea, eso ayuda muchísimo. Y sobre todo que le hagas con el sabor y lo que queremos de una forma increíble, ¿no? Y es una bebida que embona mucho en las parrillas. Sí. Después de un corte, después de unos mariscos también, incluso, es una muy buena bebida para cerrar esa comida. Sí, digestivo. Totalmente es un buen digestivo y además, qué sabor. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos con más. WhatsApp 331887641. Repíteme tu red social que me la están pidiendo, por favor, Chef. Sí, los puedes encontrar como Chefdemo en cualquier redes sociales, en Facebook, en Instagram, Chefdemo, productos parrilleros. Y ahí tienes fotografía de tus especiales. Y ahí tengo todas las fotografías. Ok. Vamos a un corte. Ya están participando todos. Ya empezaron en este momento todos. Y díganle a sus amigas, a sus amigos, compartan también la red de WhatsApp, perdón, la red de Zona 3 Noticias de Facebook. Compártanla a sus amigos para que también se enteren porque hoy varios de ustedes participan y cualquiera de ustedes puede ganar uno de todos estos auténticos regalos. Vamos a un corte. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Usa Ariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usa Ariel en todas tus lavadas. Prueba y ahorra. Ariel remueve las manchas a la primera y rinde más. En todas tus lavadas, Ariel. Encuéntralo en Abarrotera Z. El Museo Cabañas es más de lo que te imaginas. Es arte, cultura, historia, cine, música y tradición. Es un espacio para reflexionar, inspirar y expresar. Un lugar vibrante donde convergen las identidades y las diversidades. Ven y experimenta el corazón cultural de nuestra ciudad. Porque el Museo Cabañas es nuestro. Conoce más información en nuestras redes sociales, arroba Museo Cabanas y en nuestro sitio web, museocabanas.jalisco.gov.mx. Museo cerca de ti. Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco. ¿No sabes qué regalar a papá? Gas Rosa te lo pone fácil. Participa para ganar un asador de gas enviando tu comprobante de compra de los últimos dos meses por inbox en su página oficial de Facebook antes del 21 de junio. Menciona que lo escuchaste en Zona 3 para duplicar tus oportunidades. Sorprende a papá con Gas Rosa. En Ciapa te damos el 100%. Acude a pagar a nuestras sucursales y obtene un descuento del 100% en recargos, pagando en una sola exhibición. O aprovecha un 75% de descuento en recargos realizando un convenio. Punten ceros. Llama al 33 36 68 24 82. O consulta nuestras redes sociales en Facebook y X. Ciapa. Gobierno de Jalisco. Mi estilo no tiene precio. Ven por todo. Descubre un sorprendente universo de marcas y disfruta precios especiales más tres mensualidades sin intereses. Junio 17 a julio 4 de 2024. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. Únete a la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024. Cuidamos a niñas, niños y adolescentes con vacunas contra sarampión, rubeola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades infecciosas. Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas. Están disponibles en las unidades de salud de todo nuestro país. Son nuestro derecho. Por la salud y la vida. ¡Vacuname! Gobierno de México. La Camerata Palco comienza su primera temporada con una gala de ópera en colaboración con el Estudio de Ópera de Bellas Artes. Una oportunidad única para conocer a los nuevos talentos de la ópera mexicana junto a la Camerata Palco. Dirigida por Rodrigo Sierra Moncayo. Gala de ópera en Palco. Con piezas de Mozart, Cuscini, Bicet y Rossini. Domingo 14 de julio a las 17 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Este verano, la batalla más esperada ha llegado. Limpiecito contra la basura que causa inundaciones. Recuerda que para ganar esta batalla, todos debemos poner de nuestra parte. En esta temporada de lluvias, no tires basura en las calles. En Tlajomulco, evitemos inundaciones. Tlajomulco es tuyo. Dulce, picante o salado. Regresamos a El Placer de los Sabores con Mónica Ramírez. WhatsApp Zona 3, 3318807641. 12 del día con 20 minutos. Picante, salado, dulce, El Placer de los Sabores. Hay gente que de repente gusta más de los platillos saladitos y hay gente que gusta más de los platillos dulces. Yo digo que depende del momento, del lugar, la zona, el concepto, el clima. ¿Cierto o no? El antojo es diferente, ¿no? Cambia. Eric, ¿para ti qué es tus platillos favoritos? Picante, salado, dulce, ¿por qué te inclinas? Yo creo que depende. Los fines de semana soy más dulce. ¿Sí? Y entre semana más picante para estar despierto. Dice que con la novia es dulce. Con la novia es súper dulce. Y en el trabajo muy picante. Curso y romántico, ¿qué más? Y en el trabajo muy picante, así es. ¡Ándale! Que te escuchen, ¿eh? Que te escuchen, que era grabado. Bueno, le saludos de una vez, ¿verdad? Le echamos ganas, le echamos ganas. Saludos a tu novia. Eric, ¿tú? Yo, José. Perdón, José, José. Yo soy más dulce, la verdad, me gusta mucho, yo soy de después de comer algo, siempre me gusta algo dulce. Por ejemplo, algún digestivo, paleta, lo que sea, pero sí. Y en la parte ya de la comida en sí, sí prefiero bastante el picante. José, José es chef demo, para que lo ubiquemos. Chef demo está con nosotros. Efectivamente, salado, picante, pero también gustas de lo dulce. Sí. ¿Estás de acuerdo que los hombres sí son muy dulceros, muy postreros? Sí. Muy, que, por favor, que un pastel lo quieren, la rebanada, grande. Claro. Y de hecho, aún así, cuando te termines de comer y estés muy lleno, si alguien pasa el pastel, nadie le se queja, dice que no, ¿eh? Todo el mundo le da la cucharada. Los sabores están ahí presentes, con frutas, sin frutas, este, sabores también, auténtico corajillo, también están los postres. Sí, claro. Corajillo es un postre. Es un postre, totalmente, es un digestivo y es un postre. Ahorita nos vamos a preparar uno. ¿Cómo idean? A ver, vamos a preparar uno. ¿Ya vieron el WhatsApp? ¿Ya vieron el WhatsApp aquí en la pantalla? Sí. Lo que se está originando, la cantidad de personas que están participando. Bien, me encanta y agradezco tanto a cada uno de ustedes presentes, escuchando el placer de los sabores. Entonces, van a preparar un auténtico corajillo. A ver, ¿cómo se prepara? ¿Qué viene siendo todo lo que hay aquí? Es una bebida de licor y café que viene dentro de un shaker. Tú quitas la etiqueta y dentro del shaker, dentro del shaker, tú vas a abrirlo y te viene una botellita de licor y una botellita de café. Lo que tenemos que hacer, ahorita te paso el hielo, para que... O sea, traen hielo, traen hielera, esto está precioso. Lo que hacemos es, le ponemos hielo. Ajá, ajá. Hielito, en este caso al shaker, ya viene para que se pueda crear, aquí está el vasito, donde viene para cerrarse y crear la mezcla perfecta. Y lo que incluyes entonces es el licor y el café. Y el café, para que nada más le agregues el hielo. ¿A quién se le ocurre todo esto? ¿De los padillas? Para no pelearnos decimos que el hermano. De tu hermano, al hermano del hermano con el hermano, perfecto. Sí, así no hay discusión. Pero sí, la idea viene de cuándo, cómo, porque... Viene de hacer una bebida que es medio compleja. Ajá. Esta bebida es medio compleja de preparar, entonces queríamos simplificarla. Ajá, a ver, chef, por favor. Y entonces, para hacer la práctica y para hacerla simple, tú lo único que tienes que hacer es abrir el licor y abrir el café. A ver, ese licor... Es bien importante, chef, que... ¿Cuánto trae de licor? ¿Cuánto trae de café? 50 mil litros de licor y 50 mil litros de café. Los agarras con una sola mano. Con una sola mano. Y... Y los viertes así. ¿Lo viertes? Ok. ¿No importa si es arriba o abajo? Es que si no los pones al mismo tiempo, está diferente. Ok. No te creas, chef. No te creas, chef. No, bueno, aquí la crema está... Entonces... Ok. Le ponemos un poquito... El aroma, el sabor, ya está presente el placer de los sabores. Después ponemos esta tapa... Huele delicioso. Y luego la tapa pequeña. Y lo agarramos con las dos manos y lo shakeamos. Bien, hasta que quede muy frío. Y ya que lo shakeamos, se quita la tapita de arriba. ¿Cuánto tiempo le das para que se enfríe? Pues, como unas 20 shakeadas. Le quitamos la tapa y quedó listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? A ver, va. Es el tuyo. ¡Gracias! Y ustedes, por favor... Queda espumoso, queda rico. Y ustedes también. Nosotros ya nos tomamos dos antes de venirnos. Ok. Para los nervios, ok. Aparte, llevo la tarjeta desde... Aquí está el shaker, tal cual. Así es. Los demás que trajimos son para regalarlos aquí. Cuéntenme la historia de esta innovación que me parece bastante interesante. Este, somos cuatro hermanos, somos de San Juan de los Lagos. Saludos. Empezamos, nos venimos a estudiar a Guadalajara y decidimos emprender esto prácticamente en enero del 2020, un mes antes de que la pandemia cerrara aquí restaurantes en Guadalajara y bares y todo eso. Y entonces, la verdad, ha sido un boom porque mucha gente nos ha apoyado, muchas personas lo han recomendado. Es raro una persona que diga que no le gustó. Y esa es la historia, muchas personas apoyándonos para darlo a conocer, como aquí, ¿no? A ver, ustedes son muy creativos, los conozco, inclusive, hoy me doy cuenta que conozco a su familia, hoy me doy cuenta de esto, qué maravilla, qué chiquito es el mundo. Sí. Conociendo de dónde vienes y las reuniones que hacen y lo alegres que son y que siempre están creando formas para chiquearse entre todos, lo sé también, ¿a quién se le ocurre crear, mandar a hacer el plástico especial, de qué forma, con quién, los proveedores, que también me haga la forma, que sea lo idóneo en medidas? Somos dos hombres y dos mujeres. Las mujeres en ese entonces tenían 21 y 22 años. La verdad, son las más trabajadoras. La mujer, tú sabes que la mujer mexicana es trabajadorcísima. A mí me encanta que digas eso y, por favor, hay que honrarlas. ¿Cómo se llaman? Ana Laura y Adriana, de hecho, ahorita están en Ciudad de México en una cadena ahí que vendiendo, están bien chiquitas, pues ahorita tienen 25, 26 años, ¿no? Pero nos reunimos los cuatro y pensamos cómo hacer una bebida que estaba a punto de ser tendencia o ya se estaba haciendo tendencia, que es el carajillo. Sí. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos haciendo esta bebida, pero de forma fácil, porque para prepararte la tú necesitabas una botella de licor de hierbas y cítricos de esta famosa, unas cápsulas del café más la máquina del café para sacar el expreso y ya que tenías la botella de licor y el café necesitabas un shaker y casi nadie tiene un shaker en su casa. Entonces dijimos, vamos metiendo todo dentro de un shaker para que lo puedas preparar fácil y que se haga una experiencia de preparación en donde todo mundo se lo quiera preparar. Y ¿sabes qué? Está delicioso. Sí. Yo soy el que lo vendo, ¿no? No me lo vendas a mí. Está delicioso. Yo sé, pero yo te expreso a ti que está delicioso, que la mezcla es perfecta, que con el hielito es muy refrescante con este clima que tenemos. No se diga en todos estos meses de tanto calor, pero no importa si ese frío también es un digestivo, como bien lo dicen, y tiene beneficios para el cuerpo también, ¿estamos de acuerdo? Así es, como tiene café, tiene antioxidantes, ¿no? Todo lo que viene a ser propio del café, y como tú dices, está muy bueno. Yo me dedico a venderlo y yo digo incluso que es un producto que se vende solo. Y tú lo compras también, por supuesto. Claro, por supuesto. Tú mismo lo comprarías porque de ahí viene la idea. Chef, ¿qué te parece? Me pareció muy bueno. Me gustó. Está dulce, me gustó. Y aparte, yo soy muy fan del café. Y después de una buena comida, siempre se antoja algo que te ayude a ser digestivo. Y creo que se me hace de una forma muy práctica que, tal cual como lo dijiste, no es necesario tener el shaker en la casa, con que lo tengas. Y lo puedes llevar a cualquier lado, a la playa, en lo que sea, te haces tu shaker. Incluso, se me está diciendo la idea de cocinar con él, porque también... ¿Qué harías con esto? Porque siempre estás innovando Chef Demo. Pues mira, a mí se me antojaría hasta un pan de elote, poner la reducción y ponerse en la parte de arriba. Súper monchazo, así bien rico. Nos va a tener que traer para la siguiente. ¿Les parece que hagamos un plato? Que quede ya compromiso. Ya un mes, estamos aquí, nos vemos. Sí, ya que hay compromiso. Y pero sí, ya, tras el pan y ya con el... Sí, con el shaker. Claro, porque seríamos empapadita el panecito. Exactamente, empapadita con un poquito de nuez y a lo mejor un caramelo. Ya se me hizo. Hicimos un pastel hace poco, un pastel con una pastelería también aquí muy famosa. Y tú preparabas el corajillo, se lo aventabas y humedecía el pan y sabía espectacular. Claro. Es que al final nosotros lo que vendemos dentro de este shaker, dentro de este envase, son... Se podría decir que dos grandes vicios, el vicio del café y el vicio del alcohol. Pero es una bebida que al final no es para emborracharse, es para disfrutar, es para compartir, es para una cena. Es un buen regalo, es un buen detalle. Nuestro producto lo regala mucho la gente. También es un buen regalo. Es un buen regalo. Oye, y además esto, olvídate, a hombres y mujeres nos fascina este tipo de sabores. Vamos al WhatsApp antes de ir al corte comercial. Ya vieron el WhatsApp todos los que están participando y más los que faltan. 33-18-80-7641, 33-18-87-641, ya te están siguiendo, póngale el like que lo están siguiendo. Soy Laura Elena Razo, el marisco que más me gusta es el camarón, carnes rojas, el borrego, el lecho. Qué ricura. Participo también por auténtico carajillo y también por las especias. Perfecto. Por los cuatro sazonadores. Cuatro sazonadores auténticos también del Chef Demo y que trae además dos kits para regalar. Y ustedes están regalando, en este caso... Dos dúos. Dos dúos. Están ahí en frente. Cada dúo, por así decirlo, tiene dos shakers. Los estoy viendo. Es una presentación que se comparte. Las personas que se lo ganan es como para compartirlo con la esposa, con la novia. Qué lindo. Por eso es esa presentación. Qué lindo está eso, así no, una cita, un date, ahí está. Sí. Ya. Lo demás, tú llevas el queso, punto. Frank Rojinegro dice... Eres Rojinegro, buenas tardes. Quiero participar por... Me gusta el res, cortes, mariscos, camarones y pulpo. A mí me gusta todo. Todo. Ok. Nos compartes también que estás siguiendo al Chef Demo y me mandas una fotografía. Por favor, Frank. Yo sé que puedes hacerlo. Amelia nos manda fotografía y nos dice... Estás siguiendo ya a ambos. Participo. Soy Amelia Sánchez. Oye, Amelia, tú ganas muchísimo. Y me encanta que siempre estás cada martes también. ¿Y qué creen? Aquí participan todos. Moni, buenas tardes. Saludando como cada semana. Me encanta un buen corte. Ahumado. 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 Ok. Es ahumado y además qué tipo de especias también puede llevar, por supuesto. Algo referente a esa parte de ahumado. A ver. Porque el ahumado es un proceso que se lleva tanto en el asador como en un asador ahumado. Pero es un proceso largo. Entonces, lo que hacemos nosotros en Chef Demo es que creamos una sal, una sal ahumada, en la cual con esto ya no es necesario utilizar un ahumador porque le da un toquecito ahumado. Con que le pongas a la carne o al pescado en tu sartén y le da ese sabor ahumado. ¿Cuál de las que traes? ¿Cuál? Esas son unas sal. Los que yo traigo son sazonadores. Ah, sazonadores. Pero también tienes una sal. Bueno, ya entran a tus redes y lo van a conocer. Ahí lo puedan ver. Me encanta. Es que hay dos cosas. Compárteme tu red social una vez más para que nos manden fotografía y puedan participar. Claro. Es Chef Demo, productos parrilleros. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook o nuestras redes sociales como chefdemo.com.mx. Yo ya te seguía antes de conocerte. ¿Te diste cuenta? Sí. Si no, es que es genial. A ver, tu red social también, Eric. Es auténtico corajillo, tanto en Instagram como en Facebook y TikTok. Ok, muy bien. Vamos a un corte. Después de lo que han escuchado el día de hoy en esta entrevista, de saber cómo idearon auténtico corajillo, es las veces que dices, une de tu familia y crea algo. Eso es lo que nos están dejando el día de hoy. Cualquier cosa, idea que tengan, hay que desarrollarla, hay que crearla. Para eso es este programa, para innovar, para crear, para crecer, para saber que podemos hacer las cosas, para saber que podemos salir adelante. Ellos empezaron con esta idea y hoy en día son, pero no un empresario, cuatro empresarios juntos saliendo adelante. ¿Y de qué manera? Porque fui a hacer un poquito un evento de expo muy importante y ahí estaba su marca. Y vendían, como no te imaginas, a ti, ¿qué se te ocurre hacer para salir adelante? Que sea innovador, que sea simple, porque esto dices, oye, ¿por qué no se me ocurrió antes? Porque a él sí se le ocurrió. ¿Por qué se puso a crearlo? Vamos a un corte, regresamos con más. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Si auto nuevo quieres estrenar, en OxoGas debes cargar. Solo arráncate y baja la app OxoGas. Carga 500 o más y registra todos tus tickets. Entre más cargues, más oportunidades tienes de ganar. Con OxoGas, carga más, recibe más. Vigencia el 31 de octubre de 2024. Aplican restricciones. Aire, frenos, aceite, anticongelante, tanque lleno, llante de refracción. Así como tú previenes riesgos para que todo salga bien. El Gobierno de México tiene la Secretaría de la Función Pública para aplicar herramientas y mecanismos llamados controles. Los cuales aseguran el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la población. Así como tú, prevenimos y aplicamos controles para que todo funcione en el Gobierno Federal. Para más información, visita sfp.gob.mx Gobierno de México Festival de Belleza Palacio Un nuevo universo de belleza con las mejores marcas. Compra con tu tarjeta Palacio y paga en septiembre de 2024. Además, recibe un increíble obsequio por tus compras. Junio 3 al 23. Soy totalmente Palacio Consulta términos y condiciones en elpalaciodegierro.com Descubre la vibra de Tulum Planea tu próximo escape de la ciudad en vivairobus.com Soy Pedro Kumamoto y quiero decirte que tú no eres la única persona que no puede comprar una casa. Y que no sabes si mañana tendremos agua O si algún día conoceremos la paz. En realidad, esto nos está pasando a millones. Mientras del otro lado del muro, los políticos del pasado hacen como si nada sucediera. Por eso te necesitamos, nos necesitamos. Para luchar por nuestros derechos. Por una política que esté al servicio de las personas. Y no de quienes solo piensan en sus intereses y negocios. Somos juventudes, diversidad y fuerza. ¡Somos futuro! Palco presenta al Divo de Juárez con la potente voz de Arnoldo Tapia. El tributo más exitoso a Juan Gabriel visita la ciudad para regalarnos una noche encantadora. Sorprende a tus invitados con este increíble show que elevará todos tus sentidos. Ídolos, el Divo de Juárez con la voz México, Arnoldo Tapia. Sábado 6 de julio, 20.30 horas en Palco. Boletos en Boletia.com y taquillas de teatro. ¡Vamos a Palco! Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Defendemos al pueblo! La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, fialidad y deportes. Tu voz y tu opinión siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Sigue con nosotros en El Placer de los Sabores con Mónica Ramírez. Whatsapp Zona 3 3318 80 7641. 12 del día con 36 minutos. ¡Qué rápido se va el tiempo! Estamos súper a gusto. Perdón, 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 pero estoy súper... Miren. ¡Mmm! 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 A cualquier hora, ¿eh? A cualquier hora. O sea, esto no es de reunión, esto no es de fiesta. Esto puede ser por chiquearte tú en tu casa, en un momento delicioso, con un buen libro, con una buena compañía, simplemente tu propia compañía. Lo entendiste muy bien, porque sí es para un... puede ser para cualquier ocasión. Hace poco fue un sacerdote a bendecir ahí la fábrica y le di unos y en la noche me mandó un video de 12 sacerdotes shackeándolo, ¿no? ¡Qué divino! ¿Puedo ver el video? Ahorita te voy a mostrar una foto de cómo... No, no, qué cosa tan hermosa. ¿Lo subiste? Eso amerita subirlo si nos permiten los padres. A ver. Mira, te voy a mostrar la foto. A ver. Después va y me manda fotos comprándolo. ¡Ay, no, es genial! Así de, ya estoy comprándolo. ¡Claro! Pero sí es muy divertido ver cómo muchas personas me dicen, ¿y para quién es? O sea, es para jóvenes, es para todas las edades. ¿Tú eres de San Juan de los Lagos? ¿Conoces al Padre Hello? Ah, sí, claro, claro. Ok, ya. Estamos en la familia. Chicos, el mundo es muy chiquito y nos conocemos todos. Y lo que más me maravilla de este mundo, aquí en El Placer de los Sabores, es que vamos conociendo a cada uno de ellos y que vamos conociendo su esfuerzo, su iniciativa, su creer, su fe. Porque hay que decirlo, tienes mucha fe, y más si vienes de San Juan de los Lagos, lo sé. Y de decir, vamos haciéndolo. Es la diferencia. Sí. Cuando empezaste, ¿con qué empezaste? ¿Qué te decide? Hoy marcamos y a quién le hablamos. Cuéntame esa historia, por favor, de auténtico corajillo. Ok, se fusionan, están los hermanos, pero ese primer día, ¿qué decides? ¿Con qué empiezas? Empezamos, primero dijimos, bueno, es un carajillo, pero ¿cómo lo vamos a llamar, no? Nos metimos a la historia y nos dimos cuenta que la bebida, cuando los españoles fueron a la guerra a Cuba, el cubano era más grande y más fuerte y para agarrar coraje o corajillo y salir a la batalla mezclaban brandy, azúcar y café. Brandy, azúcar y café. Y eso les daba coraje o corajillo para salir a la batalla. Entonces dijimos, vamos llamándolo como se llamaba originalmente la bebida, corajillo. Porque al final, después le llamamos aquí en México carajillo porque la palabra coraje es como negativa, pero en otras partes del mundo la palabra coraje es como de salir adelante, de luchar por los ideales. Entonces decidimos, mis hermanos y yo, que si se llame auténtico corajillo. Y de ahí, pues, fue, vamos viendo, vamos tocando la puerta y vamos pidiendo favores a ver quién nos apoya en comprarnos el producto, ¿no? Y empezamos de puerta en puerta y llenando con jarritas las botellitas. Ya después empezó a ser todo un éxito y ahorita somos 86 personas ahí en la fábrica. Es una fábrica que trabaja las 24 horas y están invitados, está aquí en Guadalajara. Hacemos miles. Y sí voy con gusto. Miles de corajillos al día de bebidas, pues. Bueno, también de los otros corajillos. Y además de organizar a 86 personas unidas. Sí, es un negocio divertido porque, bueno, es una de las filosofías. Principalmente son mujeres y, pues, bueno, son bebidas alcohólicas. No puede haber aburrición. ¿Verdad? Ahora, ¿me hablas de una fábrica 24 horas? Sí, trabajamos las 24 horas. ¿Ustedes se encargan en la fábrica del proceso de todo? De todo. ¿Desde la inyección de O.A., quién se los hace? Nuestros moldes son moldes propios porque tenemos una patente. Ajá. Pero sí lo mandamos, los moldes son nuestros, pero sí lo mandamos a inyectar a otro lugar. Llegan los shakers y lo que sí hacemos es el licor, la extracción del café, la preparación, ya el envasado, el empaquetado y la logística hasta que llega a las cadenas. ¿La inyección no es de un lugar que existe por Santanita? No quiero decir más. No recuerdo. Ok, no te preocupes. A ver, va. Tú tienes proveedores, pero que te buscas la calidad perfecta para tener el producto top. Sí, lo que vendemos es calidad y debe de tener muy buen sabor. Ok, porque aquí está un producto que se inyecta, pero también están los vasitos que se inyectan, los comitos. Sí, las botellitas. Las botellitas, que después estas, perdón que lo diga, pueden ser reciclables. Sí, muchas personas lo llenan con shampoo para viajar porque son 50 mililitros, lo llenan con gel antibacterial, le ponen muchas cosas. Sí, claro, es un producto para viajar perfectamente. Y aparte, este tipo de plástico es muy reciclable. A veces es más reciclable que hasta el vidrio. Entonces, es una bebida que pocas personas tiran el empaque, lo están reutilizando. Yo tengo una historia muy buena que a mis amigos, cuando empezamos, nunca les conté del proyecto para que no se veiera como un tema de ego. Y un día un amigo me invita a comer y su mamá me dice, después de la comida, Jorge, la señora nos prepara la comida, te tengo un postre. Y yo, bueno, termino de comer y me dice, mira, se llama Auténtico Corajillo, yo te lo voy a preparar. Y yo decía, ¿cómo le explico que yo los produzco, no? Bien, pero fue sorpresa para ti que tuvieran el producto. Sí, porque pues yo, y entonces abre la señora, le digo, yo trabajo en esa empresa, ¿no? No le dije que... Ok. Y me dice la señora, ¿cómo que trabajas ahí? Mira, y abre la cena y habían 12 shakers vacíos de que la señora cada vez que reunía a las amigas o que tenía el juego de la barajita o lo que fuera, pues preparaba a las amigas la bebida, ¿no? Y saca el producto, ¿y qué pasa? Pues ahí me di cuenta que es un producto que se reutiliza mucho el shaker. ¿Qué sentiste? La verdad es algo muy padre, es una satisfacción porque te das cuenta que tanto trabajo llega a un punto en donde ves un producto en una casa de una persona que ni tiene idea de que tú lo haces. Bien. Bien. ¿Sabes en cuántos hogares estás y en cuántas empresas y cuántos eventos estás? No, pero quiero, mi filosofía es, quiero estar como chile tajín en todas las alacenas de todas las cocinas de México, ¿no? No, sí, y en la bolsita entonces también porque esa barca también la tiene ya el chiquito en chiquito para, como dices, en la cartera como la salsa que hizo el Chef Demo. Sí. Que salsa deshidratada, ¿verdad? ¿Cuál es tu fuerte, Chef Demo? Bueno, ahorita mi fuerte más que nada pues están entre las salsas, las sales, es que realmente todo ha sido por parte de andar caminando hoy. ¿Con qué empezaste a hacerte fuerte en Jalisco y en otras partes de la República? Sí, con las sales, con las sales ahumadas empezamos. Tengo toda una historia, pero yo soy ingeniero industrial, que es mi primera carrera, que fue por lo cual me quise orillar y mis padres me dijeron, estudia eso, porque si estudias otras cosas, yo quería estudiar gastronomía, pero no me dejaron. No, no, estudia mejor ingeniería. Luego al terminar la carrera me empecé a trabajar como ingeniero, pero yo era mucho que no me llenaba pues del todo y fue ahí que empecé a meterme en la parte de estudiar una carrera de licenciatura en gastronomía. Y por cosas de destino la empresa cerró y me dio la oportunidad de que empecé a meter en mi negocio y empecé a crear ya mis productos a gran escala. Y mi primer producto fueron las sales ahumadas, en la cual pues son sal de colima, de aquí de colima. La diferencia de esta sal es que es bajo en sodio, no está ayudada, nosotros le quitamos un poco el agua, la deshidratamos y aparte las metemos a ahumarla. Dale un proceso a ahumarlo para que en tu casa pueda utilizarlo y puedas darle ese sabor ahumado sin la necesidad de prender el asador. Muy práctico, muy fácil y lo hicimos con diferentes topics, con ajo, con chipotle, especies mediterráneas, con cinco pimientas y actualmente le vendemos a grandes restaurantes como la Matera, la Vaca Argentina, en Sonora. Golazazos, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente los restaurantes lo que buscan ahorita es la reducción de costo. Así es. Y con esta sal lo que hace es que ya no es necesario meterle tanto carbón y tanto en el asador, ¿sí? Sí, solamente los meten, los sazonan, lo dejan marinarlo en bolsa de cipro y ya cuando el cliente lo pide, pues ellos nomás los sellan en sus asadores y los terminan en su ration, en esos asadores. Interesante. Y lo entregan en 20 minutos. Ok, tú le entregas a los restauranteros y mira que qué restaurantes me estás contando en este momento, de gente tan conocida que ahí está un buen amigo Arnulfo y otros más que tú conoces, por supuesto, de ya sabes dónde. Entonces, ahí está tu producto y eres un proveedor para lugares muy finos. Ok, yo no tengo restaurante, pero yo quiero saber y yo quiero tener en relación a este producto. ¿Es posible o solamente estás en restaurantes? De hecho, nuestro modelo de negocio, que tenemos cuatro, principalmente está en nuestra página, vendemos también Amazon, Mercado Libre como Chef Demo. Ah, mira, qué bien. Sí, tenemos ahí y vendemos también nuestra página web y vendemos en todo México, que es nuestro primer modelo de negocio hacia la venta del consumidor. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, entonces es crear. Sí, productos innovadores para. Productos para el servicio de los chefs, que tú eres chef. Pero más que nada buscamos es realizar la creatividad de la gente. Nosotros le damos una forma de cómo lo puedo hacer, pero realmente queremos realizar su creatividad. Si a ti te gusta cocinar y tienes un buen tipo de condimentos que da muy buen sabor, pues ahora sí que es explotar tu creatividad, ponerle con esto y otras cosas y queda muy bueno. Bien, esto se sigue, ya vieron todo esto, no me voy a alcanzar a decir todos, pero bueno. A ver, vámonos, Rodolfo Maldonado, datos de tus invitados, porfa, 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 ¿cuáles son? Sí, es Jorge Olivo, me encuentran en redes sociales como Jorge Olivo y también pueden encontrar la página de Auténtico Corajillo. Ok, ¿tú? Yo soy el chef José Demófilo y me conocen como Chef Demo y la página es chefdemo.com.mx y nuestras redes sociales están como Chef Demo Productos Parrillero. Me mandan fotografía y están participando, el rol ya te está siguiendo, quiero participar, a mí me gusta filete de camarones y salsa de champiñones, soy Rol Garavito, qué delicia. Hasta despertó la hambre. Ya, yo sé. De eso se trata el programa, el placer de los sabores, bienvenidos. Laura Razo dice, qué rico ese corajillo, te estoy viendo en el Face. Luis, qué delicia, pueden ver mi cara, pueden ver, o sea, salud todos, por favor. Bien, por eso. Rodo Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, quiero participar por los obsequios de mariscos, no, no son mariscos, más bien es, ¿cuál es tu marisco favorito? A él le gustan los camarones empanizados y de carne las costillas. A mí me fascinan las costillitas, voy a un lugar que le digo, ¿tienen costillitas? Siempre pregunto eso, siempre. Tú estás en las parrillas, ¿verdad? Yo soy en las parrillas, exactamente. Infaltable costillitas, infaltable. Este, de ser domadas, por supuesto, también disfruto mucho el corajillo, que ya te conocen, por supuesto. Lidia Vallejo dice, ok, ya te están siguiendo, te están siguiendo. Me gusta la carne para preparar lomo, mariscos también me gustan, los digestivos también, bueno, a él le gusta todo, me encanta. Pantera, ¿cómo estás? Qué gusto, te viene un evento de nosotros. Mi corte favorito es Ribay, la comida riquísima, Yagis, ¿qué nos dices? También te están siguiendo y nos dice por acá, buenas tardes, yo quiero participar, pero ¿qué producto te gusta? Es decir, ¿qué tipo de carne, qué tipo de mariscos? Estoy participando en el placer de los sabores. Siga mi página, Mónica Ramírez Locutora también, por favor, Mónica Ramírez Locutora. Y ahí estoy transmitiendo también, por medio de Zona 3 Noticias, por supuesto. Estoy participando por el placer de los sabores, mi nombre es Aileen Gómez Ramírez y me gustan más los camarones. Lidia Ramírez, otra Ramírez, yo soy Ramírez. ¡Ramírez! Me gusta cocinar más con camarones, me gusta lo saladito, muy bien. Beatriz Córdoba, hoy muchas chicas están participando, ¿eh? Me anoto para participar, Irma Beatriz Córdoba, Briceño, pero a ver, Irma, Beatriz, perdón, Beatriz, Beatriz, carnes rojas, mariscos, ¿qué te gusta? Pero ¿qué te gusta de ahí? Vamos a un corte, regresamos con más. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto, Zona 3. Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol. Este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de junio, nos visitan los haraperos de Saltillo. Consulta el calendario de juegos en charrosjalisco.com. Te esperamos en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco. ¡Todos somos Charros! ¡Todos somos Charros! Navega el verano en 5G con Amigo Kids. Aprovecha que tienes redes sociales sin límite y gigas para navegar. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Mi villano favorito 4, solo en cines. Términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. Ciclo de Jazz, New York All Stars presenta Joe Farnsworth Quartet. Uno de los bateristas de jazz más respetados de la escena actual. Conocido por su increíble velocidad y precisión. 27 de junio, Sala 2. Boletos en www.conjuntosantander.com. Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca la 17ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio del 2024. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Mi estilo no tiene precio. Ven por todo. Vive esta oportunidad única y disfruta precios especiales más tres mensualidades sin intereses. Junio 17 a julio 4 de 2024. Soy totalmente palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodierro.com La divertida comedia Princesas Desesperadas está en palco. ¿Alguna vez te has preguntado qué siguió después del Felices para Siempre? La respuesta la encontrarás en la obra Princesas Desesperadas. Una irreverente y divertida puesta en escena para adultos que reúne a las princesas más famosas quienes tratan de resolver el grave problema que presenta una de ellas. ¿Lo lograrán? Descúbrelo el sábado 3 de agosto en sus dos funciones, 18 horas y 20-30 horas. Boletos en boletea.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! ¿De qué es tu antojo hoy? Continuamos en El Placer de los Sabores con Mónica Ramírez. ¿Cómo agradecer tanta participación el día de hoy aquí en El Placer de los Sabores? Cayo de Hacha, dice Lidia Vallejo. Los digestivos me encantan. Me gusta también preparar lomo. Ok, muy bien. Armando González. Un carajillo como aperitivo. Armando González dice, es un placer también. Fernanda Helsing, Huggelsing. Ok. Mónica, me gusta mucho saludarte. Me encantaría participar. Soy Patti. Soy más fan de los mariscos, pero le hago el feo. No le hago el feo a un buen corte, obviamente, de filete. Pero si me das a elegir, soy salmón, calamarones. Definitivamente un filetito blanco bien acompañado. Cuídate, gusto en saludarte. Muchas gracias. Gracias, Clinda, por tus saludos. Oigan, yo vengo llegando de un lugar húmedo, fresco, por la vez, divertido, sano, refrescante, que es la playa. Y me fui a Puerto Vallarta. Saludos a todos los de allá. Qué maravilla. Y he ido con una gran cantidad de amigas y amigos maravillosos de vida, como siempre lo he dicho, que los conozco desde los 14 años de edad. Y hoy se nos dio un viaje tremendamente hermoso a Puerto Vallarta, donde disfruta su gastronomía, su lugar. Obviamente, me tomé un mojito en la bodeguita de en medio. Y con sus productos maravillosos de botana, ya lo saben, y con un ambiente de música en vivo, yo les invito a visitar Jalisco, disfrutar de lugares y disfrutar su gastronomía. Y sobre todo, disfrutar de agradables charlas y momentos especiales a la redonda de lugares maravillosos como lo que es el mar, ¿no? Vallarta es maravilloso, ¿cómo ves? ¿Tu producto está en Vallarta? Sí, lo vendemos en varias cadenas y restaurantes. En las playas se antojan. Es más, subirte el barquito con un corajillo. ¿Cómo no te pedí para Vallarta? Sí, ¿verdad? Siguiente viaje. Vamos a mandarte una dotación aquí para tus invitados. No, por favor, te la compro con cariño. Es que esto es, hay que apoyarlo, ¿sabes? Hay que tenerlo. Cuesta mucho trabajo. A veces la gente dice, ah, vienen de familias ricas, o somos de un pueblo, venimos de una familia, mi mamá nos sacó adelante. Es un emprendimiento que nos costó mucho trabajo y de verdad ha funcionado por gente como que nos ha apoyado y que nos ha dado a conocer como lo están haciendo ahorita ustedes. Al contrario, muchas gracias por hacer este tema y conocer lo que se hace de innovación en Jalisco, que eso es importante para el mundo, ¿no? Rodolfo Malonna, también participo por los camarones arrandeados, participo por los premios. Mi nombre es Osvaldo. ¿Estás siguiendo las páginas? Sigue las páginas, mándame fotografía. Es importante porque lo estamos pidiendo también. Ok, Fernanda, perdóname, voy manejando y el celular escribe lo que quiere. No te preocupes, qué linda por estar presente. A ver, ganadores, rápidamente. Ganadores, gracias, Atapi, por la pluma que me prestaste. Muchas gracias. Ganadores de auténtico corajillo. Vamos a ver, tú me dices dónde paro, por favor. Eric, Jorge, José, Def Chef Demo, por supuesto. Me dicen dónde, 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 dos ganadores. Vamos a elegir, ahí. Ok, Laura Raso. Mira, si lo sigo yo. Ok, te está siguiendo. Laura Raso y que nos comparte el marisco, que le encanta. Carnes Rojas también, Borrego, le encanta. Un ganador más. Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Ahí, ándale. Tiene manitas. Buenas tardes, saludos. Ok, muy bien. Oigan, por cierto, por cierto, en este momento, la primer persona, en este momento, la primer persona que me diga que puede ir este sábado, tú y tu familia, porque son cuatro pases, cuatro pases para la gran premier de Mi Villano Favorito 4, es este sábado en Plaza Galerías. Sábado, 22 de junio, sin Népolis Galerías, tendremos la alfombra naranja con la presencia de Andrés Bustamante, Gru y los Minions en vivo. La alfombra comenzará a las 10 de la mañana y la proyección de la película será a las 11, pero hay que estar desde las 10 de la mañana. Posteame una fotografía tú y tu familia, tienes tiempo, tú y tu familia, búscala inmediatamente en las redes, búscala en tu Facebook, mándame una fotografía de ti y tu familia, yo voy, llevo a mi esposa y a mis hijos. Búscala, búscala, encuéntrala. O si eres tía y tienes sobrinos, búscame esa foto que los vas a llevar. Es por la mañana este sábado, ¿sí? Está a las 10, la premier, es a las 11, pero hay que estar a las 10 de la mañana. Eres uno de los afortunados el día de hoy, en esta sorpresa, a partir de este momento, le doy tiempo para saber quién busca esa foto y aquí en el placer de los sabores y son tres, tú te vas a esta alfombra este 22 de junio a, obviamente, a este lugar especial en Plaza Galerías. Es un pase cuádruple, cuádruple, ¿sí? Ahí está. Mi villano favorito cuatro, ¿qué tal? Debe estar padrísimo. Ha de estar increíble esta premier y Sona 3 te está invitando. Mi villano favorito se estrena a nivel nacional, por cierto, el 4 de julio, pero la premier es este sábado. O sea, eres invitado especial, invitado especial y eres uno de los privilegiados. Me voy a ir hasta arriba, hasta arriba, para saber quién mandó esa fotografía. ¡Ay, ya estás! Está padrísima la foto, ¿no? Está padrísima y es donde la abrimos. Sí, ahí fue. Ahí es. Quiero los pases de mi villano favorito. Soy Fernando Romero. Fernando, pase cuádruple. ¿Qué tal la foto? ¿Quiénes están? ¿Están en playa? Están en la playa. Está súper cool, ¿no? Sí. Divertidos. Ellos se la merecían. Quiero acceso para ver a los... No, bueno, ese ya pasó del otro programa de deportes. Fernando Romero ya ganó, Moni. Ah, ya él ya ganó. Ok, vámonos con alguien más. Gracias, qué hermosa. Mi dulce es preciosa. Otra fotografía y me voy rápidamente. Vamos a abrirlo aquí. Anda, Steffi, Steffi Velasco. Dulce, Steffi Velasco. Claudia Velasco, manda fotografía. Soy Claudia Velasco. Claudia Velasco, perdón. Claudia Velasco. Claudia Velasco es ganadora, ¿estamos de acuerdo? No has ganado, ¿verdad? Mi otro compañero que dijimos en este momento que ganaba, no ganaste porque ya habías ganado. No puedes tener ocho boletos. No. Alguien nuevo que no haya participado. Claudia Velasco, no has ganado, tú ganaste, tú ganaste. Ok. Auténtico carajillo, un ganador más. Un ganador más. Ya ganaron. Claudia Velasco ya ganó la foto. Ya ganó ella. Claudia Velasco ya ganó. Aquí está la foto. Perfecto. Están de familia, están de meninas, están de boda, están de gala. Vámonos con auténtico carajillo. Ganadores son. Vámonos con. Ay, ya me sacaron aquí del WhatsApp. Ganadores, 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 ganadores. En este momento el WhatsApp. Vamos a abrirlo. ¿Me prestan el celular, por favor? ¿Me prestan el celular porque se cerró? Y quiero sacar los demás ganadores. Y si no, los voy a compartir en mi red social. ¿Cómo le hago? ¿Puedo abrir aquí? Si me arregalan. ¿Tú me ayudas, Chia Temo? Sí, claro. Ir por el celular. No está el celular aquí en cabina. Vamos a sacar dos ganadores más y de las especias también. Y si no, los doy el siguiente martes porque no está el celular aquí. Vamos a elegir WhatsApp. WhatsApp, por favor. Oye, están hablando, señorita. Vamos a. Porque se cerró el WhatsApp. Ok, se apagó. Vamos a elegir ganadores. Claudia Velasco, tú te llevas el pasecuádruple. De 10 a 3 vienes. Quienes ganan las especias van a venir aquí de 10 a 3 de la tarde. Ya logró abrir la computadora. Ya logró abrir ganadores. Vámonos con. Vámonos con ganadores. Ahí. Ahí. Ok, Yagis. Me gusta. Ok, Yagis, ya ganaste. Yagis, te vas con auténtico carajillo. También te estás siguiendo también, ¿verdad? Sí. Yagis, tú ganaste. Yagis, tú ganaste. Tu nombre completo, ¿cuál es, Yagis? Vámonos con las especias. Las especias, ya temo. Tú dime quiénes ganan. Me voy para acá rápidamente. Ahí mero. Ahí mero. Vámonos con. Ok. No, ahí nos vamos con. Ok. No. Vámonos más adelante. Vamos. Tú dime. Porque me fui hasta las 11. Ok. Vámonos con. Ok. Vámonos al siguiente. No, ahí. No estás siguiendo. Aquí, aquí. Te están siguiendo, sí. Beatriz Córdoba te lleva las especias. Beatriz Córdoba. ¡Qué maravilla! De 10 a 3 con Eli, con tu identificación, con Eli en Promomedios. Te esperamos. Vienes por tu kit. Que el Chef Temo te ha regalado. Y un ganador más. Y nos vamos. Vamos. ¿Quiénes más ganan? ¿Quiénes? Tú dime. Que te estés siguiendo. Ahí vamos. Ok. Ok. A Ailín Gómez. Ailín Gómez. Ailín Gómez te llevas las especias. Beatriz Córdoba, especias. Ailín Gómez, las especias. Laura Razo, auténtico carajillo en kit. Y Yagis, auténtico carajillo en kit. Con tu identificación. Yagis, ¿cuál es tu nombre? Por cierto. ¿Cuál es tu nombre? Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Yagis, mándame tu nombre completo. Ya nos vamos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos. Llega la tapí al noticiero. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Dulce, por tu apoyo hermosa. Muy buen día. Chao.